Marcelo, Metálica, Semana de la Lucha, ¿cómo se encuentran físicamente y mentalmente para depender su máscara y cabellera ante Macaritia y Reina Isis? Bueno, pues me siento bastante nerviosa, contenta también, pues se viene un gran evento, se viene un gran festejo, homenaje a dos leyendas, y bueno, en este caso, pues vamos a exponer máscaras y cabelleras, la verdad estoy contenta y bueno, que teniendo a una gran pareja como Luis Marcelo, una experimentada, y pues este viernes lo vamos a dar todo porque vamos a salvar la máscara y la cabellera. Marcela, la anterior ocasión que te apusas tu cabellera fue en contra de Dalis, ¿qué representa de que también vuelvas a suceder para este 2022? Sí, la verdad es que bueno, como dice Metálica, muy contentas de estar en este homenaje, somos unas guerreras, unas luchadoras completas, la verdad sí estamos nerviosas, todo puede pasar, la moneda está en el aire, no sabemos cuál sea el resultado, la verdad yo vengo con la mentalidad de llevarnos este triunfo al lado de Metálica, vamos yo creo unir fuerzas y vamos a complementar esto para poder salir avantes en esta batalla, somos mujeres de retos y estamos orgullosas de estar en este homenaje a dos leyes. La confianza siempre es muy importante, entonces mi pregunta es directa, la próxima semana las vamos a ver con su misma cabellera y con su misma máscara. Claro que sí, como te comento, la moneda está en el aire, no sabemos qué vaya a pasar, igual no sé, la voy a enfrentar, no sabemos. La verdad nuestra mentalidad, la mía viene siempre con toda la actitud, siempre de dar lo mejor y exponer lo mejor y llevarme esta victoria. Metálica, la semana pasada, bueno, el viernes terminó la lucha, están un poco desconcertados de lo que había pasado en aquella función, ahora cómo están ya después de pasaron los días, ya quizás con la cabeza un poquito más fría, cómo están anímicamente de cara este próximo viernes que van a apostar más que el cabello? Pues mira, estamos pues bastante nerviosas, el viernes pues sí fue un shock para las dos, puesto que fue un chispazo, como te lo comenté, fue un chispazo en la lucha, todo iba bien, nos acoplamos bastante bien, pero bueno, de un abrir y cerrar de ojos pues pasó esto, ¿no? Sí, es triste, pero también es de muchísima motivación, puesto como lo comentaba, pues voy al lado de una gran luchadora como lo es Marcela y pues qué honor tenerla como pareja, pero sí, ahorita ya estamos un poquito más tranquilas, obviamente con la mentalidad de que vamos a salir a darlo todo y que vamos a, obviamente, a tener todavía nuestra cabellera, nuestra máscara, pero vamos a echarle muchísimas ganas, vamos a darlo todo como siempre y bueno, en este caso Marcela y Metálica pues van a llevarse el triunfo. Ambas comentan que están nerviosas, el nerviosismo, ¿cómo se maneja el nerviosismo o cómo se trabaja para manejarse el nerviosismo de camino a un evento como este? En mi caso sí, yo me la paso entrenando, creo que es la única manera donde puedo sacar mi estrés, mis nervios y pues como es, es tener mente fría ya al llegar a la arena, mentalizarse con una mira de llevarnos el triunfo, ¿no? La verdad, muy, muy nerviosas, creman que ahorita hasta siento así nervios, pero sé que Marcela lleva ya trayectoria, tiene experiencia, tengo juventud y creo que nos vamos a acoplar y vamos a hacer una buena dupla y bueno, pues yo creo que este 18 vamos a estar al 100 y vamos a dar lo mejor y a poner mente fría y echarle la verdad, lo mejor del repertorio que tenemos, vamos a dar todo, la verdad, estamos dispuestas a llevarnos nuestra cabellera y nuestra máscara. ¿Hay confianza la una a la otra? ¿Hay confianza la una a la otra y la opinión de sus rivales? Mira, hubo rivalidad, hay rivalidad y la rivalidad sigue, esto no acaba aquí, pero en este aspecto, en estas circunstancias tenemos, creo que por el bien de las dos tenemos que hacer alianza, tenemos que unir fuerzas y tenemos que poner todo de nuestra parte para poder salir avante, si no, todo se va, como les digo, todo está en el aire, no sé qué va a pasar. Marcela Metálica, ¿cuál sería la estrategia para este viernes salvar tu máscara? Pues mira, hay muchísimas estrategias, hay sorpresas, simplemente no nos queremos adelantar, nos seguimos preparando para brindar lo mejor este viernes y bueno, creo que en mi caso llevo una responsabilidad bastante fuerte porque tengo a un estandarte como lo es Marcela, entonces Metálica lleva muchísima presión, muchísima carga, lo tuve este viernes y como dice Marcela, la rivalidad sigue, pero en este caso, pues tenemos que limpiar las perezas para salir avantes este viernes y pues demostrarles a Vaquerita y a Reina Isis que aquí hay experiencia y aquí hay juventud. Metálica, esa puede ser la ventaja metálica para este viernes, precisamente, ustedes bien lo dicen, hay rivalidad, pero ustedes ya pactaron primero salvarse y ya después arreglar, a diferencia del otro tipo donde se respira mucha atención, donde quizá provocar el error entre ellas puede ser la ventaja o la llave que las lleva ustedes a la victoria. Sí, pues mira, como lo comenta Marcela, pues la moneda está en el aire y nos estamos preparando, creo que no pienso en enfrentarme a Marcela, pero pues si me toca enfrentarla, pues creo que cada quien va a defender lo suyo, en este caso tenemos que estar tranquilas, estar confiadas, bueno, conozco a Marcela a la perfección, Marcela conoce a Metálica y pues tenemos castigos bastante fuertes. Marcela, en este caso, perdónme, usted que ha trabajado toda su vida en la esquina técnica, en el bueno de las técnicas, contar con un elemento rudo como lo es Metálica, a pesar de que la diferencia de los estilos, pero ella trabaja muy bien también esa parte del estilo recio, ras de lona, eso va a ser como que el buen complemento para ambas, porque usted también, pues entra muy bien también ese estilo rudo. Así es, ya lo comentaste Marcela, es de retos, no me importa la esquina que me toque y ya sea ruda o técnica, siempre me he acoplado y creo que en este caso vamos, no importa la esquina sea ruda, vamos a acoplarnos para poder llevarnos esa victoria, que la verdad sí añoramos, y para nosotros sería un plus más para Marcela, la verdad yo me siento contenta, honrada. Es un súper compromiso que tenemos, no solamente con todos ustedes ni con el público, sino también con el Consejo Mundial por la gran oportunidad que nos está dando y creo que Marcela jamás ha desaprovechado estas oportunidades que nos han dado y bueno, pues como te digo, yo me acoplo a la esquina que sea ruda o técnica, yo me vuelvo ruda o técnica, yo soy Marcela y voy con todo. Esta pregunta es para ambas, en el dado caso que sean desafortunadamente la pareja final, Metálica, ¿qué significaría ganar una cabellera como la de Marcela y Marcela? ¿Qué significaría ganar una máscara como la Metálica? Pues mira, para mí sería irme a los cornos de la luna, sería un triunfo bastante agradable, puesto que Marcela, pues, ¿quién es Marcela? Es la mejor luchadora, un estandarte, una amazona muy fuerte y bueno, de gran trayectoria. En este caso, si en un mano a mano tengo el honor de enfrentarla, pues ya imagínate, no es un duelo directo máscara contra cabellera, pues para mí sería algo bastante fuerte, pero vaya, o sea, como lo estamos diciendo ahorita, no estamos pensando en eso, sino que nos estamos preparando, parecería salir avantes y pues no perder máscara y cabellera. En mi caso, bueno, pues saben que Marcela es de retos y que jamás me echo para atrás, y si llegara a darse ese duelo, pues sí tendría que... Me ha pasado que luego a veces por confiarme he perdido en algunas ocasiones, no sé, campeonatos. Afortunadamente voy avante con mi cabellera, la he puesto, no sé, la he expuesto bastantes ocasiones, pero en esta ocasión, pues, no sé, ella trae juventud, trae colmillo y todo puede pasar, ¿no? Sería también para mí un honor tener una máscara más en mi vitrina, pues que más de metálica, ¿no? ¿Consideran que la final de este campeón increíble pudo haber sido la lucha estelar de la ganadería de las leyendas? Sí, pues el año pasado se vio las oportunidades que se le dieron a las amazonas, se vio el Grand Prix femenil, la lucha del aniversario también, y bueno, en este caso, pues estamos preparadas, las amazonas estamos preparadas para brindarle al público lo mejor, y sobre todo el compromiso que tenemos con el Consejo Mundial de Lucha Libre y agradeciendo las oportunidades que nos están dando. La verdad es que estamos preparadas y pues hemos dado grandes batallas. En este caso, pues no se dio estelarizar el cartel, pero la lucha en la que nos pongan, pues las amazonas siempre brindan lo mejor porque siempre nos preparamos día a día para que el público y el Consejo Mundial de Lucha Libre vea la calidad que tenemos las amazonas. Marce, la por último, ¿qué representa para usted como mujer ser una de las luchadoras más controladas? Y este viernes estar presente en homenaje a dos leyendas, junto con mi itálica. Pues me siento honrada, la verdad, de seguir aquí de pie. He visto pasar a muchas luchadoras y creo que Marcela sigue firme, sigue fuerte, sigue demostrando que me gusta la lucha libre, amo la lucha libre y que el Consejo Mundial me ha dado la oportunidad y no la he desaprovechado. Y bueno, pues aquí creo que eso es parte fundamental para mí, importante en mi vida y en mi carrera, que me considere el Consejo Mundial para estos grandes eventos. Oye, estando aquí, pues, si se pueden ver frente a frente, ¿qué se dice en una a la otra? No, pues, que hay que apoyarnos, hay que hacer alianza y pues a vencer a las rivales para salvar nuestras cabelleras, pues, tu más. Yo, un gusto de estar frente a ti, Marcela, tenerte como pareja, te estrecho mi mano, un honor. Y pues este viernes van a ver de lo que están hechas Metálica y Marcela.